Caminando por la calle me encontré Juanita Morenita, muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Juanita Morenita, muy contento yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, voy a comisar Teresita, yo te voy a anhelar Vista Teresita 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 Muy contento a bailar yo la invité Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una voz de rosa cumbia Y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Te voy a conquistar Teresita Teresita Te voy a anhelar Teresita Teresita La gran manzana Fix Fabriante Y es la gran manzana Para gozar Te voy a ganar 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 Ahí Ahí Yo no sé por qué será Que al pasar Frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Sé que mi corazón Necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será, que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir, solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será, por qué será, si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar? ¿Por qué será, por qué será, que al tenerte puedo mi amor declarar Si no lo hago ya nunca lo esperas Ay, cómodo Ay, yo no sé por qué será, que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir, solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será, por qué será, si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar? Hola, hola, buena mañana ahí pues a todos los amigos y amigas Quienes están ya en sintonía de Estéreo La Chapincita 502 A través de Tunei Radio Nos dejan su comentario Ahí pues a Cipriano Robles que nos dice Hola, saludos desde México Desde Oaxaca, México Saludos cordiales a Cipriano Robles De más lejos de mi vida Compartidos Gracias por compartir nuestra transmisión ahí con sus amigos Bendiciones Pero te seguiré adorando Vuelve pronto Que te espero Vuelve pronto Que te quiero Ay, prométeme Bendiciones Que no me olvidarás Ay, prométeme Que no me olvidarás Bendiciones 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 Carlos López Los dobles Hola, chicas Saludos Se te quiere Transmisión Quienes complacer Con la canción Marielena Visualizando en Florida Que triste es cuando se acaba un amor Claro que sí Vamos a gustar Que no me olvidarás Claro que sí Para complacer al amigo Carlos López De más lejos de mi vida Saludamos también A todos los amigos Saludos Queda apliquido mi pueblo Al nacer Alborado Bendiciones Ay, mi estimado De más larios A Osvaldo Pérez Buena mañana Por visualizar Que te quiero Acompañando Con sus comentarios Su re Ay, prométeme Que no me olvidarás Ay, prométeme Que amor que volverás Ay, prométeme Felipe Chávez Saludos cordiales Gracias por acompañarnos Ahí pues saludamos A la distinguida Señora Lidia Ramos De Chávez Saludos cordiales Ahí pues a Darío Ramos A Julia Chávez Saludos cordiales Ahí pues a toda la familia De mi estimado amigo Felipe Chávez Quiero echarte al olvido Pero no puedo Saludamos también A Israel Abelito enamorado Te miro caminando Nos dice Saludos Buenos días Buenos días Mi gran amigo Que tal como está Ando perdido con corazón De piedra Dice Cipriano Robles Los dice Mixtemerarios De los dos Claro que sí Quisiera no encontrarte En todos mis recuerdos Bendiciones a todos Mis amigos Que en el cielo Nos acompañan A través de Estéreo Mi gran amigo Una cordial invitación A visualizarnos Los días Lunes Miércoles Y viernes Ya que pues estamos A partir de las Diez de la mañana A través de Estéreo La Chapincita Cinco cero dos HD En Tunen Radio Saludos Déjenos su comentario Mi amigo Mi amiga Gracias ahí pues Al patrocinio Del gran amigazo Chapincito GT Nosotros nos encontramos Llevándole la buenísima música En marimbas orquestas Y grupos nacionales Pero se quedó Conmigo ¡Épale! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue la cumbia! Señorita Véngase para acá Por favor Véngase Ahí está toda la banda Eso Salud Saludos Ahí para el Colocho Y nos vamos Con María Elena Para complacer Ahí pues Acá Con López Nos vamos Acá pues Con Unión San Pedro ¡Como chocariño! ¡Oren! A María Elena Yo viñame Y a propós De todo mi querer Te dije Quiero ser tu marido Que te adoro Linda Mujer Ella me dijo Que sentaré Que antes soñaba Mi corazón Que por las noches Tú me esperabas Que ha tardado Mi dulce amor Y con un beso Lleno de amor Yo le he entregado A mi corazón Porque yo quiero A mi morenita Y hasta con ella Es mi ilusión María María Marielena María María Lindo Morena María 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 Elena María María Lindo Morena María 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 Elena María María Lindo Morena Salud Recenas para el primo Al primo Pedro López Allá en la primavera Allá nos vemos Este 25 de julio Ya estaremos Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero malito tiene tu son En amistad solita morena disfrutaremos de nuestro amor Y por las noches tú me esperabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena y con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde ni yo no siempre la haré María, María, María Elena María, María, linda Mariana María, María, María Elena María, María, linda Mariana María, María, María Elena María, María, linda Mariana Arriba, 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 arriba la cerveza Arriba Pichiquín, lleno de arcollote El Chimal, arriba las minas Mi amigo Excelen Y seguimos saludando ahí pues a los grandes amigos quienes nos acompañan a través del en vivo Saludos ahí pues a Clavelito enamorado que nos dice una música Cuarenta copas de vino, gracias Ay, Chuyuy, feliz miércoles, cinturita de semana Saludos, saludos ahí mi amigo Clavelito enamorado Gracias Aibes a la familia y a los amigos quienes nos dejan su reacción Comente a través del en vivo para poder saludarlos Si usted está ya conectado a través de Estéreo La Chapincita 502HD Déjenos su comentario o su reacción para poder saludarlos Por si quisiera volver Y seguimos acá con más de la buenísima música Para complacer a nuestros grandes amigos quienes nos acompañan a través del en vivo Y nos vemos con un mix temerario de dos toques Para complacer ahí pues al gran amigo Cipriano Rodríguez Así que hoy te vas Que ya no me quieres Qué poca suerte Tuve contigo Más es tu voluntad Y no te detendré Ni te pediré Ay, que te quieres Siempre creí en ti Y me fallaste Y me fallaste Tú me fallaste Tú me fallaste Más Qué le voy a hacer Así es la vida Así es la vida Pero no hay que llorar Mejor olvidar Mejor olvidar Mejor olvidar A quién Te paga Más Qué poca suerte Tuve contigo Tuve contigo Qué poca suerte Mejor Juraste amarte y yo con un suspiro Hoy solo digo que poca suerte tuve contigo Los toques Ay amor Ya no quiero que nadie me pregunte por ella Yo quiero olvidarla Saludamos a los amigos quienes ya nos dejan su comentario Gracias a cada uno de ustedes por comentar a través de Estéreo la chapincita 502 HD Ahí pues el amigo Cipriano Robles nos dice Saludos a mi Rosita García Dice que saludos ahí a Rosita García De parte de Cipriano Robles Saludamos ahí pues a Clavelito enamorado que nos dice Ayuyuy chiquitito gracias corazón de hielo Dice que saludos ahí al amigo o amiga Clavelito enamorado Bendiciones familia y amigos gracias por dejarnos su comentario Déjenos ahí su reacción bendiciones a cada uno de ustedes Quienes están en sintonía de Estéreo la chapincita 502 HD A través de Tunei Radio ya que pues hoy nos encontramos Llevándole buenísima música a través de Tunei Radio Estéreo la chapincita 502 HD Es ella la causa de mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Ojalá lo que me has hecho Dios te dé un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado Un corazón Un corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño El amor para ti Tú eres culpable Y tú me sientas Derrotado y sin cariño Me has dejado Cuando todo el corazón Yo te... Saludos cordiales Y pues al amigo Abraham López Torres Bendiciones mi gran amigo Ya que pues nos anda acompañando a través de nuestra programación Dijo que nos dice saluditos especiales Buena programación Gracias Muy amable Ahí pues al amigazo Abraham López Torres Originario desde Chochecol Bendiciones ahí pues a toda la familia Todos los amigos Gracias por dejarnos su comentario Si usted aún no ha comentado Pues déjenos su comentario Qué música le gustaría escuchar En esta hermosa mañana Mañana de la miércoles Cinturita de semana Con fecha 18 de mayo del año 2022 10 con 32 minutos Bendiciones ahí pues a toda la familia Que nos visualizan desde la Unión Americana Seguramente pues ya almorzando Disfrutando del delicioso almuerzo Bendiciones familia y amigos Pues buen provecho a los que ya están ahí pues disfrutando Gracias por acompañarnos en nuestra programación Ya que pues nosotros nos encontramos Los días lunes, miércoles y viernes en cabina Llevándole la programación de marimbas, orquiestas y grupos nacionales A partir de las 10 de la mañana Saludos y nos vamos con 40 copas de vino Para complacer ahí pues a Clavelito enamorado Saludos ahí pues a la familia Quienes nos visualizan a través del en vivo Bendiciones y a la vida De nuestra programación Vamos Escúchame Ahí va la cosa Pero en la cuarenta yo no Con esa seré feliz Y háganme la voy a amar chicos de la noche ¿Y cómo suena esa trompeta? Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta yo no Pero en la cuarenta yo no Con esa seré feliz Con todo el paso y borracho Y así me quiero quedar Tomando dragos amargos La vida ya no es igual Y que se oiga bonito esa trompeta Mario Rodríguez Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos de mí Cuarenta noches dejas Por eso no soy feliz Ya que estoy a cuarenta dos Me vale una cosa más Cantando con los explosivos Y me vale una cosa más Y me siento riéndola Cuarenta copas de vino Y ahora sí te olvidaré Pero encanta copas siendo Un deseo de volverte a ver Saludos a la familia Los amigos Gracias por comentar Nuestra programación Clavelito enamorada Nos dice Ayuyuy Cuarenta copas de vino Saludos Salucita de la buena Mi amigo O mi amiga Clavelito enamorada Saludos cordiales A la familia Muchas gracias Hermosa por mi complacencia Nos dice pues de nada Ahí pues Clavelito enamorado Saludos cordiales Gracias por acompañarnos Abraham López Torres Nos dice Ya confirmado Esperamos que nos visualicen El cuatro de agosto En el concierto Por Guatemala Los explosivos De Branly Y por México Grupo Mandingo Por producciones La chapincita Así que pues ya Corriente invitados A visualizarnos En el gran concierto Con los explosivos Los explosivos de Branly Y grupo Mandingo Les llevará en vivo Producciones La chapincita El día cuatro de agosto Así que cordialmente invitados A visualizarnos Ahí pues a los amigos Amantes del baile Ya invitados A disfrutar Del gran concierto Con los explosivos De Branly No hay que ser tan prepotente Mucho menos presumido Gracias Ahí pues a Cipriano Robles A Edwin González A Clavelito Enamorado Por compartir Nuestra transmisión Saludos aires A Mario Déjenos Déjenos su comentario O su reacción Para poder saludarlo Y también Y también me puedo decir Vivir el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Y también me puedo decir Y seguimos con más De la buenísima música A través de Estéreo La chapincita 502HD Saludos cordiales Ahí pues a Alex Amardo Que ojete De donde mi estimado Alex Así que pues cordialmente A visualizarnos El día 4 de agosto En el concierto Con los explosivos De Branly Y Grupo Mandingo Les llevará en vivo Producciones La chapincita El concierto Se llevará a cabo En el estadio En el estadio De Lomos Tenang Invita Agrupación Amistades De por vida Saludos Vamos ahí pues a la familia Los amigos Clavelita enamorada Nos dice Alex Mardo Que ojete Que sabes Bienvenido 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 Pues a solicitar su tema En marimbas Orquestas Y grupos Y grupos nacionales Así que a disfrutar a lo máximo En esta hermosa mañana Mañana de la miércoles Cinturita de semana Saludos cordiales Saludos cordiales familia y amigos Estamos puntualizando Diez con cuarenta minutos Horario guatemalteco Quise emborracharme Con puro sentimiento mágico La super Orquesta toto Que si ando tomando Es porque ya no me quieres Que si estoy llorando Es porque Me despreza Que triste es mi vida Saludamos a Ives A Alex Mardo Que ojete Que nos dice Clavelito Las tequilas Saludos a Ives Clavelito enamorada Ayuyuy Chiquitito Jure no Por tu culpa Estoy tomando Saludos a Ives A la familia A los amigos Que los no se visualizan A disfrutar De la buenísima Programación Pues ahí el amigo Clavelito enamorado Nos dice No importa Aunque sea una cosa Pues ya cuando se sienten Dos que tres Ya no importa La muerte Saludos cordiales A Ives A Lilian Ordoñez Saludos cordiales Buena mañana Espero que la parte De la parte de lo mejor Desde donde nos está Acumpliendo Yo estaré Bendiciones a Ives A Mario Olvidándote en las copas De licor Y esta va Para todos los corazones Enamorados La conocí en la plaza Ayer fue la mañana Saludos a Ives A todas las mamíes Y a todos los amigos Quienes No se visualizan Saludos a Ives A Alex Que nos dice Que ya dos Que tres Que corta la marca Saludos a Ives Saludos a Ives Saludos a Ives Saludos a Ives Marcan Saludos Ahí con cuidado Quienes les gusta Todo con medidas Sin exceso Apenas hoy es el miércoles Mis amigos Cinturita de sinón Esto que llega viernes Viernes Y el cuerpo Lo siento Creo que la regué Mira del signo libre La que yo quise ayer Mira del signo libre Es lo único que se ve Y si cualquiera sin querer La mirada y darle Que ayer el río me tiene Llorando Pues entre la basura La mirada y la miré Una buena mañana Ahí pues al amigazo Juan Vásquez Gracias por visualizarnos Ahí también saludamos A los amigos Quienes son partes De nuestra programación Ahí pues a Chapincito GT Saludos También saludamos Ahí pues a Eduardo Mejía Bendiciones Saludos cordiales Ahí pues a toda la familia A todos los amigos Quienes nos visualizan Y quienes nos dejan Su comentario Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Amigos y amigos A pasar a la hora Saludos cordiales Sigue así el ambiente Arriba la orquesta Toto Claro si entra Mi brother Para el nido Para el chanaje Insuperable Para Martincito Torres Con el amigo Con el dos Gracias a la brother Saludamos Ahí pues a José Mejía Que nos dice Una buena transmisión Gracias Muy amable Bendiciones Ahí pues a José Mejía Bendiciones Ahí pues a todos los amigos Quienes ya están conectados Déjenos su comentario Ayuyuy Amor fracasado Nos dice Esclabelito enamorado Saludos A disfrutar De la programación De marimbas Orquiestas Y grupos nacionales No me importa No me importa Que llores No me importa Mi amor No le digas A nadie Lo que fuimos No me importa Que me amas En la vida Guárrate este secreto para el bien derecho Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos Venga la huella mi gente Mi amigo Miguel y muy amigo de Tierra Caliente ¡Eso! ¡Saludos! ¡Voy Lepre! ¡Saludamos ahí pues a José Mejía que nos dice aquí! Me puedes complacer con la canción mi linda Marquencita con mi bella aguacateca ¡Claro que sí! ¡Nos vamos con mi bella aguacateca! Mi linda Marquencita La canción mi bella aguacateca ¡Nos vamos con mi bella aguacateca! ¡Fuelto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches Música Con gran amor Hoy te dedico Esta inspiración Saludos cordiales Ahí va a Isabel López Torres Que nos dice Invitados el 18 de noviembre En el barrio Santa Isabel En concierto Los explosivos Alternando Con el baile de discos La nueva generación Desde el caserío Chochacol Transmitido por producciones La Chapincita Así que pues ya cordialmente Invitado el 18 de noviembre Desde el barrio Santa Isabel En concierto Los explosivos De Branly Alternando Con el baile de discos La nueva generación Del caserío Del caserío Chochacol Bendiciones Ahí pues el amigo Abraham López Torres Gracias ahí pues Por las invitaciones Edwin González Nos dice Señorita Una con fiesta tropical La caravana porta Claro que sí Con gusto José Mejía Nos dice Le estoy viendo De aquí de Florida Saludos para Para Yami Vázquez Adelina Chapincita Nos dice Gracias Sin diciendo Amor Adelina Yami Vázquez Mejía Chapincita Chene Nos dice Hola muy buenas Feliz miércoles Sin finita De semana Adelina Me puedes complacer Con la cumbia Del tilín Norte Claro que sí Saludos Gracias por estar ahí Comentando Y compartiendo Nuestra transmisión Juan Vázquez Nos dice Hola buenos días Buena programación Saludos 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 Buenos días Y nos vamos Con fiesta tropical La mi última caravana Para complacer ahí Pues a Edwin González A pasárselo bien Voy a escuchar Por las calles Por las calles de mi pueblo Donde feliz me pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya pasando Ponga música bien fuerte Y la que me gusta Y la que me a mí me gustaba Quiero que se escuche música Si no tienes el pueblo, si sin ti no hay un trago, le voy a dar en su mano. Que el que viste fuerte se brille por ti, que en caravana tras de mí, me sigan en su carro. Mi última caravana, la quiero disfrutar, como si estuviera vivo, con amigos y familiares. Me sube de mi troca, yo no quiero carrozas, solo al lado de mi caja, mis hermanos y mis padres. Sé que van a llorar, reyendo, no pueden evitarle, con su sangre y de su sangre, yo quisiera verlos juntos. De ti, de su silla, pues os lo pido a regresar, mejor que hoy, que canten, antes que se lleven al pozo. De ti, de su silla, que se vaya de la vuelta, todo el pueblo, que aunque verlo ya no puedo, mi preciencia que al día. Te pido a tu amigo, y al que sea mi enemigo, que a mi que sea muy alegre, pues se lo pudo ver, se acabó su beso día. Fui amigo para mí, con nosotros, fui valiente, con los amas eficientes, y muy adultos con los reyes. Al invierno, a la historia, no sé dónde yo me iré, solo lo único que sé, que fue como quise ser, un muchacho muy alegre. Y estos son mis gustos, y son mis deseos, y así tiene que ser paisano. Y cuando yo me muero, chiquitita, y no me llores, mamacita. Y cuando yo me muero, chiquitita, y no me llores, 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 no me llores. Por su sangre, y de su sangre, y obtraccionar el ukello todo, me llores, no me llores. Me dice hoy dos días, cuando se me van a regresar, me dice hoy quiero que me capes, y es que me llemy el bozo. Maravara, despacito que se vaye, deja vueltas a todo el pueblo, y aunque verlo, ya no puedo. Y me desea que siga Te pido a tu amigo y a quien sea mi enemigo Y a quien que se ponga alegre, que ya no va a poder verme Se acabó su beso a día Fui amigo para mí, con las locuras muy valientes Con las damas se siente y muy asunto por las reyes Al invierno, al invierno, ya no sé dónde yo me quedé Solo un honor y confesé, que fui como quise ser Un muchacho muy alegre Y seguimos saludando a nuestra gente linda Que nos acompaña a través de Estéreo La Chapincita 502HD Y nos vamos acá pues con la cumbia del telín Y a gozar, a disfrutar, bienvenido Para complacer ahí pues a La Chapincita HD, saludos cordiales Amigos ya en Estados Unidos, ya en New York Allá en Houston, Texas En Atlanta Allá en New Jersey Saludos especiales Los que vienen de Salcadá por ahí presentes Bienvenidos Los que vienen de Quetzalcita Cabecera Departamental Que vienen de Totonicapá Por ahí bienvenidos Hay que se la pasen de lo mejor Bienvenidos, bienvenidas Bueno, la bielsa apenas comienza Ya saben Se van a bailar, se van a gozar Y esto sigue ¿Y cómo sigue compadre? Y sigue Cuatro, tres, cuatro Eso, Tiring Vamos, Tiring Baila Tiring A la pista Tiring Eso, Tiring Vamos, Tiring Si no baila Tiring A la punta Tiring Eso Los que vienen de San Luis Amigos ya en Maryland A la familia de San Luis Castillo de San Luis A la familia Chan Eso, gocenla Disfrútenla Amigos que de los 50 Vamos, Tiring Vamos, Tiring Baila Tiring A la pista Tiring Eso, Tiring Vamos, Tiring Y si no baila Tiring A la pista Tiring ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Tiring no quiere bailar hoy El famoso Cristóbal Tiring Vamos, Diego Saludos a Erlinda Mejía La Chapincita de Andes La rey a la Chapincita Eso ¿Dónde están los... Saludamos también ahí a Brian Ramos Daniel Macanio Los hombres A la estimada Kendi Vidal Buenos días Buena mañana Bienvenida a nuestra programación ¡Llegaron los niños! Saludos a Erlinda González A Reyes Josué Gracias por visualizarnos A ver si se hace... A John A los... José... José Juan Saludos Ahí acérquense, acérquense Los conejos no muerden No comen No pellizquen Kendi Vidal nos dice Hola hermosa Buenos... Buenas tardes Saludos y bendiciones Gracias muy amable Ahí a mi estimada Kendi Vidal Desde... Salamanca Guanajuato México Mis amigos en Estados Unidos Once con cero minutos Horario guatemalteco Eso A gozar A bailar Bueno Vamos a seguir compartiendo con ustedes toda la tarde Toda la noche también Así es de que esperamos que se la pase muy bien Hay sorpresas esta tarde Así es de que acérquense mis amigos Acérquense Acérquense Vénganse más acá Más cerquita Vénganse Vénganse No tengan pena No tengan vergüenza Ahí están Para gozar a disfrutar Bienvenidos Y esto sigue ¿Y cómo sigue compadre? Y sigue Un, dos, tres Vamos Esto es TILIC Vamos TILIC Baila TILIC A la pista TILIC Eso TILIC Vamos TILIC Y si no bailas TILIC A la punta TILIC Oye TILIC Siria Siria respondes Me dejaron los TILIC Eso TILIC Eso TILIC Vamos TILIC Baila TILIC A la pista TILIC Eso TILIC No hay más TILIC Si no bailas TILIC A la punta TILIC Y ese TILIC Y ese TILIC No tiene gracia Ya se fue Ya se fue Y seguimos con Más de la buenísima música A través de Estéreo La Chapincita 502HD En ese día Yo hay que pegarle A la mujer Para que sepa Quién es el hombre Las hembras Quieren adueñarse Del poder Y que nos manden No tiene nombre La hembra carga Muy pegado El pantalón Y al maridito Lo trae bien frito Por eso a diario Hay que atinarle Un descontón Hasta que diga Ya papacito No sean hidratos No le peguen A patadas Hay que pegarles Con la fuerza Del amor Hay que dejarles Estas besito Desmayadas Hay que pegarles En el mero corazón Saludos cordiales Ahí pues a la familia Los amigos Quienes nos acompañan Quien de Vidal Quien de Vidal Nos dice Hermosas saludos Al amigo Eduardo Mejía Erlinda Mejía Betío González Elvira González Te traigo En mi pensamiento Constante Saludos cordiales Ahí pues a los amigos A Eduardo Mejía Erlinda Mejía A Betío González A Elvira González Ventilones De parte de Quien de Vidal Compláseme con la canción El liste de los caminantes Gracias Nos dice Claro que sí Saludos Leo López Nos dice Saludos Amiga Elodia Saludos Buenos días Buena mañana A veces he estado A punto de irte A buscar Dime que cosa Me hiciste Que no te puedo Olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos destelos Le pido a Dios Que vuelvas Saludamos ahí pues A nuestra gerente De producciones La Chapincita Saludos cordiales Que nos dice Hola Muy buenas tardes Familia Me puedes complacer Con Por qué mi amor Me abandonó En mi idioma Kiché Unión Sanpedrana Claro que sí Con gusto Saludos cordiales A toda la familia A todos los amigos Y nos vamos acá Con Mix Caminantes Para complacer ahí pues A Quien de Vidal El alcalde El rancho Julio Rigoberto Ahí le va Mucho gusto Huepa huepa Un grande Para don Mamel Por a tanto Cuando vino Por a tanto Cuando corró Por a tanto Cuando vino Por a tanto Cuando corró En mi mujer Mene Y me reclama Mi mujer Mi mujer Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parandón ¡Huepa, huepa! ¿Pero compran? ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parandón Yo tomo vino, yo tomo ron y me amanezco en el parandón ¡Huepa, huepa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos con más de la buenísima música y nos vamos con grupo Brandley Cuarenta copas de vino para complacer ahí a la chapincita HT ¡Saludos cordiales! Gracias por acompañarnos ahí pues al gran amigo Rosario Ordóñez ¡Saludos cordiales! Aquí en Dividal, bendiciones a Erlinda Mejía, a Juan Vásquez, a Brian Ramos, a Daniel Macario, saludos cordiales a Reyes Josué, gracias ahí por visualizarnos, Brian Alexander, a Edgar Rigoberto, saludos a John Adams, José Juan, bendiciones a Gerson Giovanni, saludos cordiales también ahí pues al Chapincito Junior. ¡Gracias! Saludos cordiales a Erlinda Mejía desde Florida de parte de Rosario Orton Lutz. Cuarenta días de tristeza, cuarenta besos de mí, cuarenta noches me dejas, por eso no soy feliz. Ya que esto que ha cuarentado, me vale una copa más. Cantando con los explosivos, me siento riendo todas. Cuarenta comas vino, y ahora si te olvidaré, te no engana compasiento, deseos de volverte a ver. De la buenísima música a través de Estéreo La Chapincita 502HD, gracias ahí pues a los amigos por acompañarnos en nuestra programación. Internacionales Conejos Desde niño me enseñaron distinguir lo bueno y malo, y lo viví, mucho sufrí. Como a nadie yo he luchado, que a la vida y los placeres, yo me entregué. Formador, empedernido, andador de los caminos, así soy yo, cantando voy. Mi guitarra me acompaña, que el recuerdo no es ingrata, en mi canción. Sembrando amor, yo voy, amigo de todo soy. En mi vida no hay tristeza, nunca hay pena ni rencores, solo alegría y amor. Música 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 Vengo a decirle a la que no me supo amar, que ya no la quiero. Música Yo la voy a abandonar, la eché en un carrito, pa' que se fuera a pasear, lejos, muy lejos. Música Donde no pueda estorbar, pero el orgullo es que yo no le dé rogar, yo ya no la quiero. Música Yo la voy a abandonar, internacionales o lejos. Música Música Esos amores que nunca han sido sinceros, sufren la desdicha. Música Música Y la triste soledad, le di un pasaporte, pa' que se fuera a pasear, allá por el norte. Música 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 Ojalá encuentres alguien que te sepa amar, para que no vuelvas. Música 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 Dile que te urge divorciarte, porque de mi lado no te irás. Música Dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar. Música 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 Quiereme como al perro que nunca tuviste O como a ese pecado que no te atreviste Quiereme, quiereme como quieras Que yo te quiero de mil maneras Quiereme como a su juventud el anciano O como quiera el ciego al bastón de su mano Quiereme, sí pero en todos lados Que yo te quiero, ojos cerrados Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme como quieren al viento mis alas Quiereme que te quiero en las buenas y malas Quiereme como al sol las bolitas Que yo te quiero, como no te imaginas Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, 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 quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Internacionales Panejos Saludamos ahí pues a Kendi Vidal que nos dice Hermosa, compláceme con la música de... A ver, a ver, vamos a ver qué música nos tiene esta destinada aquí Con la música de Banda Santa Cecilia, ¿qué tiene la niña? Saludos y bendiciones nos dice, claro que sí Juan Vázquez nos dice, excelente programación, gracias por los saludos Dios bendiga a mis amigos quienes saludan ahí a Erlinda Mejía Desde el estado de Lloria nos dice Saludos ahí pues a Erlinda Mejía desde el estado de Marieta Lloria De parte de Juan Vázquez Erlinda Mejía nos dice, dile que gracias por el saludo a Rosario Ordóñez Freddy Guarancas, hola hermanita, buenos días, un saludo para ti con mucho cariño Y un abrazo más arriba, más bonita que hay Dice, saludos, gracias ahí a Freddy Guarancas por visualizarnos Rosario Ordóñez nos dice, una ranchera Francis y su marimba orquesta, claro que sí Freddy Guarancas nos dice, hola hermanita, buenos días, buenos días a mi estimado Freddy Guarancas Edwin González nos dice, saludos a Candelaria desde Salamanca, México Saludos ahí pues a Candelaria desde Salamanca, México De parte de Edwin González Y seguimos aquí con más de la buenísima música Para complacer ahí a los amigos quienes nos acompañan En esta programación de marimbas, orquestas y grupos nacionales Gracias ahí pues a la familia quienes se reportan Ahí pues nos vamos con Banda Santa Cecilia Para complacer ahí pues a Kendi Vidal Saludos cordiales ahí pues a toda la familia, a todos los amigos Bendiciones y a pasarla de lo mejor Y nos vamos con ¿Qué tiene la niña? Saludos ahí pues a Kendi Vidal ¿Qué le pasa a la niña, Kendi? ¡Qué le pasa a la niña, Kendi! ¡Ánimo, Mijal! ¡Chiquitita! ¡Santa Cecilia! ¡Santa Cecilia! La niña está triste La niña está triste ¿Qué tiene la niña? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Para qué sonrisa? Saludos ahí pues a Kendi Vidal que nos dice Hermosa me complace con la canción Hermoso cariño especialmente para mis amigas Salmantina, Somoni, Escoto, Almanza, Mari Pantoja, María Celedón, Wendy, Romellón, Daría y muchas gracias Gracias, gracias, dice pues Saludos ahí a las mencionadas de parte de Kendi Vidal Te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber color Y para todas las chiquititas de Guatemala No quisiera nunca verte triste, niña Nunca verte triste, amor de mi vida No puedo reírme Me dijo la niña Mi amor ha muerto Y ha muerto mi vida Señor Ayúdala Dios mío Porque a ella yo la quiero Porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor Te pido que la ayudes Es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor Y seguimos con más de la buenísima música y nos vamos con Francis y su marimba orquesta mix ranchero Hagan sonrisas bonitas y cariño Y pues a Rosario Ordóñez que nos anda acompañando Saludos cordiales ahí pues a toda la familia Quienes se reportan Saludamos ahí pues a las amigas de Kendi Vidal A Salmantina Amoni Escoto Almanza Otra vez María Celeste Otra vez Kendi Romeyo De la vida Saludos cordiales Diciendo Que no nos hace olvidar Freddy Guarancas nos dice Hola hermanita Bien bonita El día de hoy Dice pues Muy amable Freddy No me chinges Saludos cordiales Desde México Si no me equivoco Ahí pues El estimado Freddy Guarancas Gracias por Junio Chapincito nos dice Hola hola Buenos días Bonita programación Me voy a complacer Con la música De los toques Mi cookies Número dos El celoso Saludos ahí pues A Junio Chapincito Clavelito enamorado Saludos cordiales Ahí pues A Margarita González Bendiciones Margarita Desde Villanueva La ciudad capital No me chinges Está bien Está bien Otra vez Con esa cara Ya le vuelve conmigo Pero ya no Regreses Regreses Te lo pido Diciendo Que me adoraste Diciendo Que no adoraste Olvidarme Diciendo Que quieres Volver Conmigo Conmigo Y yo Te coge No me chingues La vida Déjame vivir Si te dije Que nunca Volvería No voy a cumplir Ya no me chingues La vida Porque a mí Se me olvida Tanto una persona Que me hizo llorar Que me hizo llorar Que me hizo llorar Tanto una persona Que me hizo llorar Fuiste una persona Que me hizo llorar Fuiste una persona Que me hizo llorar Como tú Como tú Como tú Como tú Saludos cordiales Ahí pues a Moni Escoto Almanza Saludos Nos dice Hola saludos Desde Salamanca Guanajuato Me complace Con la canción Me bebí Tu recuerdo Por favor Saludos cordiales Ahí pues a los que Nos andan visualizando Desde Salamanca Guanajuato México Saludos cordiales Saludos Escoto Almanza Y también A la amiga Kenti Vidal Saludos Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Te eres tú Bendigo el momento Bendigo el momento Que te conocí Princesa Y justo la feria De mi pueblo Y seguimos tomando la buenísima música Y nos vamos con los toques Mix Bookies Número 2 Y esto va Para todos los celosos Saludos cordiales Saludos cordiales Y pues a Junior Chupincito Desde Momostenango Y se baila así Y se baila así Y se baila así Hoy ando todo al revés Y me salen los celosos Hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Todos me han de perdonar Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Que quisiera sentirme Feliz y orgulloso Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Saludamos ahí pues A los amigos quienes nos acompañan Ahí pues a Kendi Vidal Que nos dice Eso es todo amiga Moni Gracias Dice pues gracias ahí A Kendi Vidal Por compartir nuestra transmisión Ahí con sus amigas Saludos cordiales Saludos cordiales Y mil gracias ahí pues Kendi Vidal Edwin González nos dice Saludos a Peque Matías Y a Candelaria Lo visualizan Desde Salamanca México Gracias ahí pues a los amigos que nos acompañan A Kendi Vidal Dice gracias amigo Betío Saludos Saludos de parte de Kendi Vidal Ya soporté tu ingratitud Al filo de tu filo de tu filo de tu filo de tu fila cuelda Desde Nueva York Desde Nueva York Y gracias muy amable Sebastián Ventura Antonio Carac Que nos dice Hola hola hermosa amiga Buenos días Saludos aquí Desde Los Ángeles California Feliz tarde para ti amiga Gracias Y seguimos con más de la buenísima música Gracias por acompañarnos Para complacer a la estimada Moni Escoto Almanza Si no me quieres Pa' que me engañas Si no me quieres No me hagas sufrir Si tu bien sabes Que yo te quiero Y que no puedo Vivir sin ti Que no tuvieses Saludos cordiales De ahí pues a Edwin González Que nos dé este saludo Y también a mi amorcito Jordán González Que nos realizamos Desde Calvira del Norte Saludos cordiales De ahí a Edwin González También a mi querido hijo Jordán González Pero del suelo No han de pasar Bendiciones a todos los amigos Quienes nos acompañan En nuestra provincia Gracias por Que tantas penas Pudiste curar Que gracias a él Nos encontramos En cabina Como la de otro La Chiquita 502HD Diste consuelo A quien sufre más Saludos cordiales Saludos cordiales Muy buenas tardes Un saludo para todos Los amigos de Xenla Estoy viendo desde Alabama Saludos cordiales Fabián Tresmantes Y nos vamos con el tema Me bebí tu recuerdo Para complacer ahí pues Mami Escoto Almanza Contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Música Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Para que sufran Con la pegajosa Su marimba orquesta La más sabrosa Música Si tú te fueras de mí Música Te juro Que nunca más Volvería a ser feliz Música Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Música Si tú te fueras de mí Música A través de Estéreo La Chapincita 502HD Gracias por acompañarnos Ahí pues saludos cordiales A Hernández Mejía Saludos cordiales Ahí a Rosa Hernández Fabián Hernández Alfredo Arriaga Saludos cordiales Alberto González Bendiciones ahí pues Al gran amigazo De Tío González Música Y seguimos con la buenísima música Gracias por acompañarnos En nuestra programación De marimbas Orquiestras Y grupos nacionales A través de Estéreo La Chapincita 502HD Música Quien de Vidal Nos dice Hermosa Un saludo Al amigo Eduardo Mejía Saludos cordiales Mi amigo Eduardo Mejía De parte De la estimada Quien de Vidal Desde Salamanca Guanajuato México Saludos ahí pues Saludos a Alberto González Que nos dice Saludos aquí visualizando Desde Caceríos y Presales Juntamente con mi hijo Alberto González Al cien Y a todo Saludos cordiales Nuestra gente linda Gente hermosa Que se va reportando Bendiciones ahí en especial Luis Alberto González A mi pequeño Alberto González Saludos cordiales También se llama Luis Agume El lindo Mejía Moni Escoto Almanza Nos dice La canción Gracias de nada Mi estimada Moni Estamos acá Para complacer Ahí a la gente linda Que nos comparte Nuestra transmisión Y que solicita su música Sergio Hernández Nos dice Saludos Desde Washington Aquí estoy viendo Esta Estás guapa Amor Pues gracias Muy amable Sergio Hernández Desde Washington Alberto González Nos dice Saludos a Kendi Vidal Y a mi nieto Matías Saludos ahí pues Mi estimada Kendi Vidal Y al pequeño Matías De parte De Alberto González El famoso Beto A sus pies A sus pies Me derrumbe Contra el dragón De su belleza Proteste Y así Luchando Su corazón Yo conquisté Y nos vamos Con mi bella Aguacateca María Paulina Para complacer Ahí pues A Fabián Hernández Que sabe Con mucho cariño Para seguir Complaciendo Amables Peticiones Con su bella Aguacateca Saludamos ahí pues A Tomás Larios Gracias por acompañarnos Tomás Larios Kendi Vidal Nos dice Gracias Amigo Betío González Saludos A la distancia Saludos Betío De parte De Kendi Vidal Saludamos también Ahí pues A Sergio Hernández A Moni Escoto Almanza Ahí pues A ver A quién Saludos A Fabián Hernández Hernández Mejía Ahí saludos A Edwin González Antonio Carac Sebastián Ventura Gracias ahí Por acompañarnos En nuestra Programación A Freddy Guarancas Clavelita Clavelita Con gusto Con gusto Solará pues Porque mi amor Me abandonó En idioma A Kichi A Kichi A Kichi Saludos cordiales A nuestra gente hermosa que nos acompaña A través de Estéreo La Chapinzita 509 HD Gracias por dejarnos Su comentario Betío González nos dice una voz Si prestamos a Olintepec Pues vamos a ver El tema Saludos cordiales Betío González Bendiciones, gracias por acompañarnos Saludos cordiales Hola cariño Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales a mi gente hermosa Que nos anda visualizando Si usted está conectado a través de Estéreo y la chapinzita 502 HD Déjenos su comentario porque no logramos Saludarlo Así que si está conectado y no ha comentado Déjenos su comentario O su reacción para saludarlo Saludos ahí a Betío González Nos dice Así se encuentra en Youtube Los grabé La chapinzita dice Vamos a buscar ahí en Youtube El tema de Betío González Saludos cordiales A Tomás Vlarios Buena tarde Tomás Vlarios Mony es Saludos cordiales Ahí pues a los pequeños amigazos Ahí pues a Alan Zaid De Salamanca, Guanajuato Como también ahí pues Al pequeño Matías Saludos cordiales Ya que nos acompañan allá con las estimadas Ahí con la estimada Aquí en Dividal Y también ahí con Moni Escoto Almanza Desde Salamanca, Guanajuato, México Saludos ahí pues a la generación La Fuente que nos dice Hola, hola amiga Buenas En la programación Ya te comparto Ya compartí Saludos nos dice Pues gracias Mi amable Ahí pues a la generación La Fuente Betío González Nos dice Saludos a Tomás Vlarios Es un fiel seguidor De parte de Betío González Besar de tu lado Son como el aire Ellacito va a ganar para que le chidas Hola cariño Le cantamos con amor La Fuente que le canta Es un huaracha Hola cariño Con gran amor Ellacito va a ganar para que le chidas Hola cariño Le cantamos con amor La Fuente que le canta Es un huaracha Ahora un cariño con gran amor Te quiero mi amor Y seguimos con más de La Buenísima Música Y nos vamos con Unión San Pedrana Porque mi amor me abandonó para complacer ahí pues a Noel López Un saludo para Carlos Carmen Chabal Esa canción para ella Es parte de Benicio Suena ese delicio La bienvenida para Don Nicolás Parán De Panaranjo Pero sobre todo Que Dios bendiga Guatemala Alejandro Yamate Dios bendiga Guatemala Alejandro Yamate Música Ya te riname ¿Qué no me pasa? Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverás Y su recuerdo me dejó De hecho, chauter, a ver, quím o techo, haz,... De hecho, chauter, a ver, a Raúl Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya te vas a perder Chitapé, Alomón, Chitapé, Alitón, Ocho, Chocobón Porque llegó la unión, está perdida Saludos a la familia Para la familia Raciones Bienvenidos, queridos amigos Acompañando a la zona 7 A Betío González, La Generación La Fuente A Moni Escoto Almanza A Tomás Armario, saludos cordiales También a Noel López, saludos Y también a Alberto González Sergio Hernández, bendiciones Gracias por acompañarnos A la estimada Kendi Vidal Alfredo Arreaga, Fabián Hernández Hernández Mejía, saludos cordiales A Edwin González Antonio Carac, Sebastián Ventura Gracias amigos por ser parte de nuestra programación Ahí pues el amigo Freddy Guarancas Clavelito, enamorado, saludos cordiales A Margarita González, bendiciones A Junior Chapincito Gracias por acompañarnos en nuestra programación A Rosario Ordoñez, saludos cordiales Erlinda Mejía Gracias también a Juan Vázquez por acompañarnos A La Chapincita HT A Irán Macario, a Hernández Chapincita Saludos cordiales A Lina López, a la gerente de producciones La Chapincita Leo López, saludos Y su recuerdo Y su recuerdo me dejó Que tu saludo dice pues Saludos ahí A toda la gente linda Gracias también ahí pues a Fabián Hernández Por el saludo ¿Quién de Vidal nos dice? Hermosas, saludos cordiales Al amigo Alberto González Saludos ahí a Alberto González De parte de ¿Quién de Vidal? Y nos vamos con más de la buenísima música Nos vamos aquí para contradecer ahí pues a Betío González A los amigos de San Antonio Cija Amigos de Chivarrito Bienvenidos ahí ¡Dócele! 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 Chilito me quincón ya Se me mandó la lucha con lejonidad Ya cuando nos decidimos de vivir en ella traer El besito me cansa porque mi amigo le venía Chilita me quinto ya, chilita me quinto ya 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 Chile, 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 Chile. Chile, 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 Chile. Una vez que a su santa yo me encontré con un amigo Y que a su santa yo me encontré con ese vestido Y tanto me lo canzaba y tanto no arrepentía Y se ponga en el bolsito que he cansado en un chile Chilito vequico ya 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 Seguimos saludando a Ives a nuestra gente linda Que nos acompañan a través del libro A Ives Kendi Vidal nos dice A bailar Betío Edwin López Saludos de ahí Este ambiente la música Dice pues a bailar, a bailar, a disfrutar A disfrutar de la programación Saludos de marimbas, orquestas y grupos nacionales Fabián Hernández lo dice Y que recibes el saludo por mi parte Y un abrazo a todos desde Alabama Saludos a Ives Kendi Vidal amigos Gracias por el saludo Fabián Hernández, bendiciones Tú eres muy hermosa Espero que te salves conmigo No tengo motivos Mi amigo Fabián Hernández Saludos cordiales A Fabián Hernández A la tienda González que nos dice Claro estoy bailando Mi hijo Jordan Al cine A bailar, a bailar, a bailar A disfrutar de la buenísima música A través de Estéreo La Chapecita 502 Estéreo La Chapecita 502 Estéreo La Chapecita 502 Pándale San Juan ¡Eh! ¡Eh! Y si la cama ni un tema se repuebe Mi nena no se ve Mi nena no se ve Aunque la negra pones todo lo que puede Mi nena no se ve Si no puedo decir, probablemente en el jardín, si es una cocina Pretero no puede ir de noche ni de día, otro en el balcón, mañana me llama Si no importa nada volví a ver en el agua Pim, pim en el jardín, tampoco en el balcón, tampoco en el agua Pim, pim en el jardín, tampoco en el balcón, tampoco en el agua Hoy le he gritado que todo lo que sucede Ni dinero no puede, ni dinero no puede Este lanzado no le importan las mujeres Ni dinero no puede, no puedo vivir No puede en el carril, ni dinero no puede, ni dinero no puede Saludos a Erlinda Mejía que nos anda acompañando Vinciones, Saipas, Quendi Vidal nos dice Yo también aquí tengo mi bailador Matías, me encanta bailar A disfrutar de la buenísima música A relajar ese pulpecito alegre Saludos a Quendi Vidal, la Betía González de Erlinda Mejía Saludos, gracias por acompañarnos a Víctor Manuel La Betía González de Erlinda Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Bailame con mi a zumbia, zumbia, baila Bailame con mi a zumbia, zumbia, gozada Bailame con mi a zumbia, zumbia, baila Bailame con mi a zumbia, zumbia, gozada Saludos a Erlinda, los de Pachilá Una buena tarde a los amigos y amigas quienes nos andan acompañando en nuestra programación Ya que pues estamos puntualizando 12 con 11 minutos, horario guatemalteco Gracias a la familia, a los amigos quienes nos visualizan en esta hermosísima tarde ya de miércoles Cinturita de semana a disfrutar al máximo nuestra programación Saludamos a Alex, el barcario que nos dice saludos desde Pamochen, Santa Lucía, La Reforma Totónica Saludos a la familia desde Pamochen, Santa Lucía, La Reforma Saludos a la amiga Mari Celedón, otra salmantina que está visualizando desde Salamanca, Guanajuato, México Bendiciones Saludos ahí pues a Mari Celedón, gracias por acompañarnos Ahí pues a Kendi Vidal, saludos cordiales, gracias, gracias Ahí a las amigas desde Salamanca, Guanajuato, México A Moni, gracias amigos, bendiciones ahí desde el bellísimo lugar de Salamanca, Guanajuato, México A disfrutar de la programación de marimbas orquestas y grupos nacionales, grupos guatemaltecos A aprovechar al máximo esta programación ya que pues en breves momentos nosotros estaremos finalizando con nuestra programación Gracias ahí pues a Chapincito GT Nosotros nos encontramos en cabina a partir de las 10 de la mañana a 1 de la tarde, horario guatemalteco Así que aproveche y solicite su música mi amigo, mi amiga Aproveche la oportunidad Estaremos nuevamente hasta el día viernes en cabina a partir de las 10 de la mañana Estaremos en cabina de Estéreo, la Chapincita 502-610 María María Lindo Morera Saludamos ahí al gran amigazo Lázaro Balam, gracias por visualizarnos mi amigo Lázaro Balam Bendiciones, gracias a todos ustedes por acompañarnos en nuestra programación de marimbas orquestas y grupos nacionales Desde el día 2021 Lázaro Balam, gracias por visualizarnos mi her SovietN frente a mi me encuentro y que te siga cuando me ocupo a ti en mi amor y no te cuido ni por qué será por qué será si yo me estrenó por morir de estar contigo y poder evitar por qué será por qué será que no te cuido saludos cordiales saludos 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 Eduardo Eli Morales nos dice un saludo para el Mega Santos de Iguanajuato yo soy de Guatemala me llamo Eduardo saludos al Mega al Mega Santos de Iguanajuato bendiciones también a Eduardo Eli Morales gracias a todos los amigos quienes nos acompañan desde Salamanca Guanajuato México me llamo y mi amor y no te cuido de que sea y no te cuido de que sea de que sea y no te cuido de que sea acompañarnos en nuestra programación de marimbas orquestas y grupos nacionales aprovechar al máximo mi amigo porque ya casi nos vamos y no te cuido y no te cuido y no te cuido y no te cuido solo y triste se amarga desilusión ya te fuiste para siempre y sé que no volverás solo quedará